...de las iglesias, otro escenario de crueles matanzas. Bueno, las noticias del espectáculo van por el primer Oscar para nuestro país. Los realizadores de este cortometraje, La Historia de un Oso, han partido a Estados Unidos con la ilusión, ¿no?, de ganar la emblemática estatuilla. Al despedirlos, la ministra de Cultura llamó a la empresa privada a apoyar también este tipo de iniciativas audiovisuales. El cortometraje cuenta la historia de un oso que pierde a su familia tras ser raptado por un circo, relato que se basa en la vida del abuelo del director Gabriel Osorio, quien estuvo preso y exiliado luego del golpe de Estado. Según algunos críticos, La Historia de un Oso tiene posibilidades de lograr el Oscar, pero competirá contra grandes productoras de la animación, como es el caso de Pixar. El productor de esta historia recalcó el trabajo que hay tras esta producción y compartió la esperanza que tienen de obtener el galardón. Bueno, hemos hecho un trabajo muy intenso, ha sido una campaña muy larga. El recorrido del cortometraje fue de dos años. Estamos felices con lo que estamos viendo en este minuto y esperamos que el 28 de febrero podamos tener buenas noticias. El cortometraje se hizo en dos años y contó con el apoyo del Consejo Nacional de Cultura, la Corfo y la Universidad de las Américas. Este viernes, la ministra subrogante de Cultura, Claudia Pascual, despidió a los realizadores quienes parten este domingo a Los Ángeles. Que se lleven todas las fuerzas del país, digamos, también para esta nominación y por sobre todo también un poco recurrir al llamado que hacía Patricio, a que la tarea por promover la creatividad cultural sea también, no solo política pública, sino que también con un fuerte compromiso de lo político y lo privado. Este domingo los realizadores partirán a Estados Unidos con las maletas llenas de esperanzas para poder traer a Chile su primer premio Oscar. ¡Gracias!